No te coge cuyame a Marita Si quieres que cuyame a Marita Que me crees cuyame tú Porque tú no has hecho eso más Y eso no se hace Es que yo, yo quiero, yo quiero Mi empuja Es 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 mi empuja Si no quieres, no vuelvas a mi empujar Si no quieres, que para ti no vuelvas a suceder Si no quieres, que para ti no vuelvas a suceder Si no quieres, que para ti no vuelvas a suceder Si no quieres, que para ti no vuelvas a suceder ¡Ah!